La exposición Ellas son Tots es un bonito homenaje a la trayectoria del Valencia Club de Fútbol Femenino. Un proyecto de inspiración y desafío. Desde hace seis años el Colegio Luis Fortig participa en el proyecto Escoles Cor Blanquinegre. Enhorabuena por el proyecto que en esta temporada tan especial ha incorporado una nueva dimensión cultural y educativa. El fútbol femenino está creciendo en España y gracias a la implicación de todos, pero sobre todo las autoridades y los clubes se están consiguiendo más sponsors, más implicación en general. Pero estamos todavía lejos de muchos otros países europeos. El fútbol femenino, bueno, es mi opinión, es un reflejo más o menos de la sociedad y lo que quiere la sociedad. Hay mucho más dinero en el fútbol masculino. Tenemos que hacer muchísimo más colectivamente para dar a estas chicas jóvenes la oportunidad y posibilidad de vivir su sueño. Depende de todos nosotros. Hay que hacer mucho más para empujar este crecimiento y para nosotros todo tiene que empezar en el fútbol base. Aquí en la comunidad valenciana todas las niñas y jóvenes que tienen este sueño lo pueden cumplir. Y nosotros, el Valencia Club del Fútbol, les vamos a dar la oportunidad. Es por ello que hemos decidido de reformar el sistema de fútbol base que tenemos para ayudar a que las niñas y jóvenes puedan cumplir sus sueños formando parte de la gran familia del Valencia Club del Fútbol. Os invitamos a que visitéis la exposición, en especial a todas las familias con niñas pequeñas, para que puedan admirar la gran labor que hace la mujer en el deporte en general y nuestros jugadores. Yo sé que tienen una vida mucho más complicada porque tienen que trabajar, estudiar, viajar muy lejos a veces para jugar, volver el día siguiente y seguir trabajando. Es una vida difícil, es una gran labor que están haciendo nuestras jugadoras, las jugadoras de fútbol femenino. Tenemos que apoyar más. Muchas gracias y un salem mamut.